La niña me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso fue duro, eso fue muy, muy duro. Porque dije, estaré haciendo lo correcto. Que el día de mañana, cuánto ella podrá reclamarme no haberme quedado con ella, no haber podido estar acompañándola en sus repasos, en sus explicaciones, sus dudas, sus preguntas, sus misterios, sus inquietudes. Y yo no estaba ahí. Yo estaba estudiando o haciendo un experimento o escribiendo un documento que hacía falta para la vacuna. Estaba pensando en el bien de los demás. Espero, espero realmente que me perdonen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de nuestros candidatos era un vaivén de sensaciones no un día nos alegramos otro día en fila pasábamos mal por lo que por lo que por pequeños pequeña incongruencia en los resultados pero bueno finalmente ya en este momento logramos contar con una vacuna que en un bulbo en el caso de los primeros candidatos vacunales que soberana probó que fueron los primeros que se anunciaron en la mesa redonda en agosto esos primeros candidatos vacunales iban con una dosis muy bajita y no despertaron los niveles de respuesta que nosotros estábamos esperando de manera que había como parte de un ensayo clínico hacer cambios y esos momentos fueron momentos muy tensos para el equipo nuestro y el ser humano nos deparó sorpresa o sea la respuesta del ser humano no fue la misma que esperábamos a partir de la respuesta que teníamos en animales esa quizás fue uno de los momentos más difíciles de todo el proyecto o sea tuvimos una respuesta que nos sorprendió y por lo tanto nos llevó a una situación en la que tuvimos que replantearnos el proyecto y retomar de nuevo la senda exitosa yo soy un poco pesimista como científico como investigador siempre tengo dudas de que se vaya a obtener resultados siempre tengo dudas de que vayamos a obtener que nuestras hipótesis se vayan a cumplir hay otros investigadores que celebran el éxito antes de que salga porque son muy confiados en que van a obtener lo que lo que se proponen yo realmente no soy así siempre tengo más dudas siempre tengo más en satisfacción con que pudiéramos haber hecho algo algo mejor y realmente no fue excepción en el tema este de la vacuna y para mí fue una satisfacción enorme el día que obtuvimos los primeros resultados en humanos y fue cuando por primera vez yo tuve la confianza de que realmente íbamos por buen camino y los diseños que nos habíamos propuesto realmente habían tenido éxito no me gusta que la gente sonría o sea yo de hecho cuando estamos en los momentos a mí me identifican en el grupo de trabajo donde estamos yo creo que yo juego ese rol incluso ahora en el contexto de la COVID en el momento más difícil yo rompo el la dinámica o sea trato de buscar un chiste trato de buscar trato de buscar algo que la gente en el peor de los momentos sonría y ha habido momentos duros ha habido momentos muy duros ha habido derrotas ha habido incomprensiones ha habido cosas difíciles muy difíciles y en ese momento uno tiene que hacer algo y yo yo socio mucho la felicidad sonreír aunque no es lo mismo a mí desde el principio yo soy optimista yo soy optimista en que podemos lograr resultados porque estos resultados no caen de fly que de pronto vamos a hacer una vacuna este resultado es el fruto de lo que hemos venido haciendo en la biotecnología desde hace más de 30 años y todas esas capacidades esos conocimientos que no sólo el conocimiento científico clino son las capacidades productivas el saber hacer de todas estas cosas yo creo que nos dan una serie de digamos papeletas que apuestan hacia el éxito y creo firmemente que eso eso lo vamos a lograr todos los que estamos en este empeño que además tiene que ser en condiciones más rápidas por el contexto mismo de la pandemia que uno tiene que lograr los resultados en menor en menor cantidad de tiempo en el transcurso de la vida de un científico se obtiene un descubrimiento se obtiene el resultado pero uno no vive por lo menos desde mi punto de vista la felicidad no consiste en eso para mí ha sido vivir en la frontera de conocimiento eso es una manera de que tu vida tiene un sentido no por ejemplo nunca alcanzas una meta cuando estás llegando esa meta se desplaza es otra es mayor o sea es vivir en una permanente búsqueda digamos es una manera de vivir la vida de manera yo diría eterna tiene una onda es tiene una onda ser científico genera grandes pasiones en fin que se que se entienda el trabajo de la ciencia como un trabajo útil necesario y bonito una pregunta reiterada que he escuchado frecuentemente en nuestro pueblo es porque estamos desarrollando varios candidatos vacunales a la vez en medio de tantas dificultades en medio de tantos problemas económicos que atraviesan nuestro país y la respuesta es muy sencilla ojalá tuviéramos más no 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 no